Sí, porque ella prueba, pues, así, los tours que hace. Ok. Entonces, hay dos maneras. La primera es contratar un tour y que la persona nos guíe y nos diga, pues, qué hace acá, o sea, qué hay ahí, los fantasmas y todo eso. O sea, que hay fantasmas, hay paradero fantasmas. Allá a la derecha podemos ofrecer tres fantasmas, ¿no? Que murieron en 1900. Claro, pues. O sea, las tumbas, Peck. ¿Cómo murieron? ¿Quiénes son las tumbas? Eso. ¿Ya? Ya, pues. Y la otra opción es ir por nuestra cuenta, que yo creo que es mejor eso, porque podemos perdernos, así, bien divertido. Ni cagando, podemos ir por nuestra cuenta. Sí, podemos ir por nuestra cuenta, simplemente pagar nuestra entrada y, obviamente, el cementerio cierra a las 10, no, 11 de la noche. Eso. ¿Dónde es? What the fuck. ¿Y cuánto está? ¿Cuánto está? Eh... Casi 100 soles.